Bueno comencemos con esto. Buenas, bienvenidos a este video, solo diré que quiero participar en un torneo, llamado Torneo Edit Universal 2021, solo lo hago por diversión, y porque todos los torneos donde participo terminan siendo cancelados, así que espero que este no se cancele, y bueno eso sería todo, chao.